Bro, no estarás llorando, ¿no? Estoy flipa Máximos 4, empezamos nosotros el vlog Porque Arta está fatal ¿Qué te pasa? Estoy muy mal ¿Por qué te pasa exactamente? Me duele un montón la cabeza, estoy muy triste No tengo ganas de hacer nada ¿Por qué estás triste? No sé, estoy muy triste, no tengo ganas de hacer nada ¿Hace cuántos ratos estás así, Arta? No sé, encuentro muy mal Por favor, dejarme solo ¿Cuál has sentado mal la comida? ¿Le habrás sentado algo mal de la comida? ¿Cómo le habrás sentado algo mal de la comida? ¿Hablar más? No sé, cuando ha comido igual has sentado algo mal Y por eso está así Joder, mecario, Dios, que de verdad es el peor No, soy una persona racional Y ya está, y si alguien se encuentra mal, nos vamos y ya está Sobre todo eso, y estás hablando con Guille cuando se encuentra mal Arta, Arta, tú sobre todo Si te encuentras peor, nos lo dices, ¿vale? Madre mía, chicos, esto es un maldito piradón Se encuentra muy mal, hace mucho que no lo veía así Joder, tío, Arta, Arta, está muy mal, muy mal, muy mal Vale, Máximo Squad Arta está muy mal Hace meses que no lo veía así Además, lo veo muy triste Quedaros hasta el final del vídeo Porque encontraremos la forma de hacer que se recupere Y vuelva a ser el que era antes Por tanto, chicos, si se va encontrando peor Y vemos que no hay solución Lo vamos a tener que llevar incluso al hospital Y ahora, vamos a buscar una forma de animarlo Joder, tío, ¿qué le pasa a Arta? Está fatal, yo Casi nunca he estado así, Arta Y ahora, de repente, esto Bueno, también es normal Aparte de que se debe encontrar fatal Por le haber pasado algo Y no quiere decirlo, ya está Claro, no quiere decirlo Para que no nos preocupemos Porque seguro que es algo muy fuerte Que no sé qué puede ser, ¿eh? Bueno, chicos, venid por aquí Porque creo que tengo la solución Y es que a Arta le encantan las chuches Así que, ¡mirad esto! Así que, vamos a entrar al cuarto Y vamos a animarlo ¿Y por qué ahora no nos quiere decir esto? No lo sé Pues que no lo sé Ni yo lo sé, ni Becario lo sabe Ni nadie lo sabe, no sé Si lo supiera, pues haría algo Pero es que no lo sé Por eso yo me quería quedar con él ¿Y dónde está Becario? Pues supongo que estará cuidando de Arta ahora ¿Qué? No pasa nada Es mejor que tampoco estemos todos Porque se va a agobiar Si vamos todos juntos, se agobiará Y específicamente Becario, ¿no? Que parece una mosca Pues voy a ir yo, venga Pues ves Pues muy bien, pues ves De verdad Siempre tenemos que estar discutiendo Normal que les dé a la cabeza ¡Arta! ¡Arta! ¡Mira, mira lo que traigo! ¡Chuches! ¡Chuches! Todas las que quieras Mira, mira, mira Mira, mira, mira Las moras Tus favoritas ¡Ah! Abre la boca Bro, es tu favorita Mira, mira Y aquí hay una roja encima ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! Espera, espera, espera Espérate Espérate que no es todo Mira, es decir que no te la pasé No te la pasé acabar Mira, así La abrazas Como si fuera el peluche con el que duermes Ahí No quiero nada, tío Déjame Es que no sé Yo lo veo y creo que está súper triste por algo Pero claro Pero ¿por qué? No sé a nada de sus padres, ¿no? No, no, querido Si no, Martín no estaría igual ¿Te imaginas que le ha pasado algo súper fuerte? Y le han amenazado Y nos está ocultando algo Hombre, no creo Si hubiese pasado esto Me hubiese avisado a mí Y hubiese avisado a Becario Ya sabe que no vamos a dejar solo en ninguna situación ¡Arta! ¡Que no puedes estar así! ¡No puedes! ¡Becario! ¡Arri, toma, Chuches! ¡Toma! ¡Toma, Chuches! ¡Para ti! ¡Para ti, Arri! ¡Becario, no grites! Sí, ayúdame, ayúdame ¡Arta, Arta, no sé! ¡He traído a sus chuches favoritas! ¡Todas, todas, todas! Están aquí todas No quieren, Chuches ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está triste, Becario ¡Mira, Arri, mira! ¡Mira! ¡Te hago hasta de Chuches! ¡No, Becario, no grites! ¡No me gusta, Becario! ¿Qué haces? ¿Por qué me gritas? Si solo intento ayudar No, vete, vete Sí, me voy a ir yo Mira, está más contento Es mi turno ¿Qué dices? ¿Has llegado tú? Se ha puesto la mano aquí en las orejas Y no quiere saber nada de nadie ¡Tira! Sí, tiro, pero aquí con mi amigo ¡Qué pasa! ¡Guille, Chuches! ¡Para Arta! ¡Para Chuches! ¿Pero tú no sabes qué es la comida favorita de Arta? No, no, Chuches A ver, Guille Es un pelota es lo que eres tú Pero, ándale, Chuches ¿Pelota de qué? En mi amigo está malo Pues le traigo Chuches ¿Para qué? ¿Qué Arte se encuentra más? ¡Venga, tira, anda, venga! ¡Que la chucha es locura! ¡Mira, mira! ¡Y deja de chillar ya! ¡Vete, vega! ¡Vete del comedor! ¡Vete algo! ¡Te tienes ya más pesado! ¡Qué es un pesado, tío! ¡Dios, qué pesado! Lo escuchas del comedor chillar Sí, por eso he venido yo, tío ¡Pobrecito! ¿Te encuentras mejor o qué? No, tío Estoy súper triste Me duele un montón la cabeza ¿Por qué estás triste? ¿Te cuentanoslo? Vale, ya sé qué hacer Creo que sé qué hacer Vale, chicos Creo que ya sé qué hacer Pero es una cosa que ningún youtuber ha hecho Que va a ser la primera vez que lo vais a ver Porque nadie, nadie lo ha hecho Y nunca lo habéis visto, seguramente O sea, es súper tocho Así que creo que ya sé qué hacer ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es esto tan tocho? Es que es una locura Una locura Es una locura Ari, me estás espantando un poco Es muy locura ¿Qué vas a hacer, Ari? Es muy tocho Y es muy tocho Ari, cuidado que se encuentra mal Está enfermo Cuidado lo que haces Le va a alucinar Va a quedarse flipando Vale, pero ¿qué quieres hacer exactamente? ¿Qué estás preparado para escuchar una cosa tan locura? Dímelo a la oreja Y no se entre nadie Y una mierda Pues es imposible hacer eso Y aparte, hacer eso es súper caro Bueno, a mí me da igual el dinero ¿Cómo que te da igual el dinero? Es carísimo, pero carísimo Porque mi padre esté bien Yo hago lo que sea Dios, creo que se te está hiriendo un montón la cabeza, eh Y vale, por favor Máximo Squad Suscribíos por esto Porque es una locura La verdad que creo que se me ha ido un poco la cabeza Pero lo voy a hacer 100% Por favor, también darle like Y apoyar un montón este vídeo Y también deciros que el primer link de la descripción Tenéis el merch de artamoda.com Que es donde lo podéis conseguir Y por favor no olvidéis comprar el libro de arte y la invasión máxima Ir a comprarlo ya porque es que se van a acabar ya de ya de ya Es que se van a agotar Pero bueno, yo me voy a hacer lo mío Porque si no, la verdad que no voy a hacer tiempo Buah, qué locura Como Ari consigue hacer esto que va a hacer Va a ser la locura más tocha pero de todo España Empecé a gestionar todo corriendo Llamando a un montón de sitios No sabía si lo podría hacer Pero tenía que intentarlo 100% Después de 40 minutos Llamando a un montón de sitios Naka llamó al contacto Y no sabía si podría hacerlo hoy 100% Era un 50-50 Pero no nos quedaba otra que ir a ese sitio Que estaba a una hora Esperamos hasta la noche Metimos a Arta al coche Sin saber si la sorpresa estaba ya preparada Después de 4 horas cayó la noche Y tuvimos que meter a Arta en el coche Él se encontraba bastante mal El lugar estaba a una hora Y en verdad nos la jugábamos Porque no sabíamos si la sorpresa estaba Así que yo y Naka Obviamente estábamos súper nerviosos Y esto fue lo que pasó Arta se ha dormido ¡Qué mono! Buah gente por favor suscríos Porque os está pasando fatal Y no sé ni cómo lo hemos convencido Para que venga Pero también quiero deciros Que ya Bueno Por la gente que no lo sepa Ya ha sacado su nuevo libro Que se llama Arta y la invasión máxima Que lo tenéis en Amazon También deciros que os suscribáis Y que por favor le deis un pedazo de like por esto Que actives la campana Que ya sabéis que cada vez que suba Plug día a las 8.40 Y también deciros el merch Que el merch no sé si está agotado Seguramente ahora está agotado Y lo tenéis en el primer enlace de la descripción Vale, antes de que Arta se despierte Os voy a decir que estamos yendo a la Five House Para que se crea que esa es la sorpresa Pero realmente eso no es la sorpresa La sorpresa es una cosa que ningún youtuber ha hecho Y que no he visto a nadie de YouTube hacerlo O sea, realmente es la sorpresa más tocha que pueda haber Y es una auténtica locura O sea, os digo que vais a flipar Sí, es para básicamente que como que se desanime un poco Como Jope, tío, esta es la sorpresa Y luego cuando lo llevemos de verdad a la sorpresa Ah, fam Y le da un subidón Vale, Maximo Squad Estamos llegando Mirad, recordáis esta carretera Por la que tantas locuras hicimos Hicimos mil locuras aquí Es que es increíble, la verdad En serio, o sea, aquí es donde empezó todo Donde conocimos a Ari Donde conocimos a Martina Donde yo conocí, de hecho, a Arta prácticamente Y a Oliver A Oliver Todo el mundo O sea, aquí es donde empezó realmente Todo lo que estamos haciendo ahora O sea, la verdad que me traen muy buenos recuerdos Y se me están poniendo los perillos hasta de punta Porque justo en esta curva Está la malta casa que han puesto delante Un paso de cebra, tío ¿Cómo es? Han puesto un paso de cebra ¡Mira, basura! Mirad, las luces de la casa Mirad, se dejan esta luz encendida ¡Mira la maldita Five House, tío! ¡No lo puedo! ¡Buah! ¡Dios! ¡Dios, qué locura, tío! Estoy, os lo juro, me quedo sin palabras Porque aquí es que empezó todo, tío ¡Buah, qué recuerdos, tío! ¡Qué motivado, vale! Pero voy a intentar bajar un poquito de voz Porque tenemos que despertar con la de, ¿sabes? Y lo voy a decir ahora ¡Anda! ¡Dente del posis espiado! ¡Ahora mismo me quedo! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está la Five House! ¡Aquí, mirad, ahí está el bosque! ¡En este bosquecillo también grabamos un poquito! ¡Pero que han crecido plantas! ¡Como han quitado todo de los árboles! ¡Y aquí hay un montón de árboles que han crecido como un montón! ¡Mirad, esta era nuestra calle! ¡Y esta era nuestra maldita casa! ¡Uy, por aquí estaba la casa abandonada! ¡Sí! ¡Pues más adelante! ¡Alante estaba la casa! ¡Buah, qué locura! ¡En ese contenedor de basura donde! ¡Dios, estamos a hacer carastas! ¡Buah! ¡Qué recuerdos! ¡Y mirad, por ahí se ve un poco la casa! ¡No se ve la otra! ¡Pero bueno! ¡Ahí está! ¡Vamos a ir! Realmente no es la sorpresa No es venir a la Fife House Pero que también es algo guay Es otro muy chulo Pero la sorpresa es que es algo tan guay Maximus Cuatro Os tenéis que suscribir Porque es que vais a... Os va a explotar la cabeza Os tenéis que suscribir Porque en este canal cada día pasan cosas más épicas ¡Arta! ¡Arta! ¡Arta, hemos llegado! ¡Arta! ¡Hemos llegado, tío! Así te puedo dar la sorpresa No, no hemos llegado ¿Me puedo quitar la gorra? No, no, no Espera un momento ¡Ahí! ¡Intenta! Es esta ¡Dios! ¡Qué frío, qué frío, qué frío! ¿Dónde estamos? Hola, 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 hola No, no, no hay nadie Hola, hola No hay nadie, es que no está Macar Hola Hola, hola, hola ¿Hay alguien? Guay, qué frío, eh No hay nadie Me podéis llevar a casa, por favor Me encuentro mal ¿Dónde estamos, tío? Pues... ¿Me podéis... ¡Hola! ¡Shh! ¡Arta, arta, arta! No puedes gritar Habla flojo porque hay vecinos ¿Cómo que hay veces? ¡Nacar! ¡Tú eres tonto! ¿Por qué le dices eso? ¿Cómo que hay veces? No, no hay veces No, Marta, no le hagas casa ¿Alicante? No ¿Mi casa y mis padres? No, Marta, no Porque hemos ido en el coche 3, 2, 1 3, 2, 1 Bienvenido a la Five House Hermano, mira esto Aquí empecé todo, tío Aquí empecé todo, la maldita Five House, chicos ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¿Cómo me he llevado, bro, hasta aquí? Pero, pues... Básicamente, pues, conduciendo, tío Pero... No sé, me hacía gracia... Flipando, que esto está a una hora y media, bro El pueblo se está empezando a congelar ¿Te acuerdas cuando tuvimos la pista de hielo? ¡Oh, la pista de hielo! Que estaba al lado de la coche ¡Qué locura! ¡Joder, mirad! Aquí empecé absolutamente todo O sea, aquí... Este es el inicio de la maldita Maximum Squad Que aquí ni siquiera nos llamamos Maximum Squad Que aquí éramos, ¿qué? Team Five Sí, éramos el Team Five Que estaba Tac, que estaba... ¡Qué locura, tío! O sea, mira la guerra ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es que, de verdad... Que se veía un montón de recuerdos aquí Muy bonita, tío Gracias, gracias Gracias, bro ¡Has quedado lo de los huevos! ¡Ha quedado marcado! ¡Oh, el timbre! Hemos de picar el timbre todo el rato ¡Ven, ahí, ven! Sí, y en verdad... ¡Ven, ahí, ven! Mientras Arta flipa Él se cree que esta es la sorpresa Y le ha encantado Pero cuando vea la siguiente ¿Si a esto le ha gustado? Va a flipar él Y vais a flipar vosotros Si a esto le ha gustado Imagínate lo próximo Se está haciendo muy tarde Así que vamos a ir al coche Vamos a coger Arta Mientras le está flipando Fijaros Nos vamos a ir Hacia la sorpresa Máxima No le estoy flipando, bro Le estoy flipando Máximo Squad O sea, aquí Empieza absolutamente todo O sea, de verdad que no Que, que Para vosotros a lo mejor Será para una tontería Pero para mí, chicos Son los orígenes Y es donde empezó todo Y eso no se puede cambiar Muchas gracias por la sorpresa, ¿vale? Nada, tío Vamos a casa Que sigo un poco mal Vamos a casa Estoy flipando Dios Hay jabalís Hay jabalís Hay jabalís Jabalís Venir Venir jabalís Siempre los veíamos, tío ¿Te acuerdas? Wow Los jabalís Esos son nuestros jabalís Eran como nuestras mascotas Eran como Max ¿Te acuerdas que aquí pusimos los coches, tío? Que olvidaste de vos Y así y todo Qué locura Buah, se ha vuelto a dormir Es decir, tío Dime que estoy súper cansado Es que mirad, tío Está fatal Pobrecito Bueno, ahora va a lucir Flipar con lo que le hemos preparado O sea, no os lo podéis ni imaginar O sea Es que no es que sea una minicosita Bueno, te he hecho un llavero con tul No, no, no No, sé, sé Es que un llavero Comparado con esto De verdad Que no tiene nada de especial Y el cuarto O sea Buah, vais al final De verdad Vais al final Vais al final Es enorme Es enorme Lo hemos visto por la mañana Pero es que por la noche Se ve igual de grande Dios Es que va a alucinar De verdad Va a alucinar colores Dios, va a flipar Es una locura de carteles gigante Literalmente mide más que mi propia casa Pero es que va a flipar Porque ahora lo enseñaremos Tanto de día como de noche Porque se ve que hoy No han encendido las luces No tenía ganas el señor De darle al botón Pero bueno Cuando lo ve harta Yo creo que se va a emocionar Incluso puede llegar a llorar Es que es una locura Si, es, es Es muy, muy locura O sea Es muy tocho O sea Por eso os he dicho Que un llavero comparado con eso Tipo No tiene nada de comparación Vale, Maxim Squad No sé dónde estoy Estoy en el coche Todo el mundo se ha ido Ya no sé qué cosas hago aquí, tío No sé dónde me han traído Estoy muy mal Pero muy mal Es que me encuentro fatal, fatal, fatal De verdad Muchas gracias por ver el vlog por aquí Porque la verdad Que me estoy encontrando fatal Ya os dije Después de lo de mi desaparición Que yo voy a mostrar Absolutamente todo Lo que me iba a pasar en la vida Que iba a ser lo más transparente posible Y lo que estoy haciendo por vosotros Maxim Squad Estoy muy mal Y por qué me han llevado aquí No entiendo nada Si ya la sorpresa ya la tengo Pero bueno De aquí a que vengan Joder, man Yo me duermo, tío Vale, vamos a dejar a Arta Dormiendo en el coche Y vamos a ver Que la locura esté preparada, señores Porque sí Está muy cerca de esta zona De hecho es una cosa tan grande Que no cabría literalmente En ese terreno O sea Ocupa literalmente Como cinco casas Vale, Maximo Squad Tres Dos Uno Dios Qué maldita locura Qué maldita locura Ari Qué loco Fijaros Estamos al lado de la carretera Que conecta a Barcelona O sea Por aquí pasan literalmente Todos los coches Que entran a Barcelona Que son muchísimos Dios Qué auténtica locura O sea Es lo más tocho Que he visto O sea Esto Maximo Squad Para que os hagáis una idea De todo lo que estamos Consiguiendo todos juntos O sea Es un paso gigante ¿Eh? Ari, qué te parece? Nunca me lo había imaginado O sea Es que es increíble No había visto esto en mi vida Ambulancia Ambulancia Que harta se muere, tío Tenemos que ir a buscarlo Y con esto Va a flipar Buah Qué locura Lo que acabamos de ver Vamos a coger harta Porque es que es increíble Vamos a coger Mira, está sequísimo Llevamos todo el día Haciendo mil cosas A ver Harta Harta Levantale tu aire ¿Dónde me he extraído? Va, vamos A la mierda Que me he extraído, tío Seguro que es una basura, tío Ay, anda a casa Estoy fatal Estoy súper mareado, tío Vale No puedes mirar absolutamente nada Solo te digo que voy a cerrar por aquí El coche de Guillebe Vamos a ir para adelante Agárrate bien Porque se vienen curvas, señores Porque oficialmente Vamos a ver La mayor locura Los tres juntos Cuidado Escalón En tu canal se han hecho muchas locuras Pero creo que esta es la más loca No la ha hecho absolutamente ningún youtuber Y es más loco de lo que yo mismo pensaba Imagínate O sea, lo hemos preparado Y literal que aquí por la noche Se ve igual de bien que por la mañana Igualmente al final del vídeo diremos Donde está situado, vale Para que podáis venir Si os queréis sacar una foto Hacer una historia Lo que sea, vale Para que te imagines lo que es Es una locura Y la gente yo creo que va a venir Es un árbol No, no es un árbol Pero cerca está Pero bueno De todas maneras Al final del vídeo Vendremos de día O sea, vendremos mañana de día Para poder verlo bien Pero bueno Vamos a bajar Vamos a ir hacia allí Vale, ya estamos por aquí Harta Lo tienes justo delante ¿Cómo que justo delante? Sí, pero no lo tienes en el suelo Lo tienes arriba en el cielo ¿Cómo? Tan arriba no Más al medio A ver, ahí Tiramos un maldito avión Con una pancata No, pero molaría mucho Y este va a ser el regalo más tocho Que te hayan regalado en tu vida Así que 3, 2, 1 Y ya ¿Qué? 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 ¿Por dónde me tiras? ¿Por dónde me tiras? Hermano Me voy rodando, te lo juro Que me voy rodando No me lo puedo llegar a creer ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Mira mi estanta locura! Soy yo Mi cara fea de dinosaurio Con los libros Me encuentro fatal, bro Me encuentro fatal ¿Qué cojones hace mi cara fea ahí? Bro, estoy flipando Estos libros, tío Estoy flipando, bro Estoy flipando, bro Estoy flipando, bro ¿Qué cojones habéis hecho, bro? Eh, pues nada Hemos comprado el cartel más grande de toda Barcelona Y encima está la entrada de Barcelona Sí, por aquí pasan muchos coches Bro, no estarás llorando, ¿no? Estoy flipando Anda, ven aquí Máximo Squad Que te lo mereces, tío Mirad Y acabo un puto llorando por primera vez en un vídeo, bro Te lo mereces, cabrón Te lo mereces Te lo juro, estoy flipando, bro En plan Que pensar que nosotros somos chavales de la nada En plan, que somos unos más, bro En plan Nosotros podemos ser vosotros En plan Nosotros hemos hecho todas las cosas que ellos han hecho Jugar a los videojuegos Tú de todo también lo que has hecho las casas niñas Y que Le damos un puto cartel Y esto es gracias a vosotros, Máximo Squad No os olvidéis de eso Es gracias a vosotros Es gracias a vosotros Sobre todo gracias a ti, Ari Que eres la que Con diez o dos años Que lo ha organizado todo A ver, yo le he ayudado un poquito Pero lo ha organizado ya todo, ¿eh? Con diez años has organizado esta locura Herma, ¿cuánto ha costado esto? Eh, bueno, eso sí El precio no se dice No es importante ahora mismo Máximo Squad, de verdad Tengo a la mejor familia Tengo a los mejores suscriptores La Máximo Squad es indestructible Bueno, y ahora nos falta ver lo increíble que es por el día, ¿no? Vamos a verlo Porque es literal Estoy flipam Y fijaros, Máximo Squad Cómo se ve el día Es que es un cartel Enorme, 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 enorme Es una auténtica locura Por el día Se ve aún muchísimo más Es impresionante Os doy una pista Ahí justamente está el cartel de los Minions Para allá está Girona Para allá está Barcelona Así que el cartel está justamente aquí Así que Si lo encontráis, mencionadme en Instagram Que es arroba artamios Máximo Squad, aquí tenemos a Marc ¿Qué te parece el cartel? Bueno, lo vi ayer ¿Lo viste ayer? O sea, ¿qué viste? ¿Cómo se ponía ahí todo? Bueno, no, ¿cómo se ponía? Hostias De la 1 a 10 ¿Qué nota le das? 10 Está guapo Esto está un tremendo Así que Máximo Squad Hemos empezado el día Súper, pero que súper, súper, súper triste Muchas gracias Dakar Y muchas gracias Ari Que ahora mismo de hecho está en el cole Por hacerme este pedazo de cartel Por arreglarme el día De verdad, Máximo Squad No habíais comprado los libros de Arta En el apocalipsis máximo Y la invasión máxima En la primera línea de descripción Muchas, espero que muchas gracias Espero que os haya encantado Este pedazo de vlog 50.000 likes en este pedazo de vídeo Comentad ahí abajo ¿Qué os ha parecido la sorpresa? Del 1 al 10 Y yo he sido Arte Y como siempre digo Vive al máximo